Bueno amigos de Ariane y yo, nos encontramos aquí desde el Flushing Meadow Park con el señor Francisco Moya, el cual ha sido, es un fanático del fútbol, primero que todo, lo he visto en el Barcelona, lo veo en todas partes cuando tiene que ver el fútbol y cuando tiene que ver con su comunidad, pero dejemos el que nos cuente qué es lo que estamos haciendo hoy, el día de hoy. Bueno, creo que hoy día es un día muy especial, para cualquier persona que es un hincha del fútbol, para tener un campo como este aquí en Queens, es de verdad lo que se está enseñando, la inversión que estamos haciendo en nuestra juventud y también vemos que el potencial de tener a un joven que vive aquí en Queens, aprendiendo a jugar el fútbol, que un día pueda estar puesto el uniforme del club aquí de Nueva York, New York City Football Club, creo que estamos más cerca de esa realidad. Bueno, lo que puedo entender es que es un evento de donde se reúnen varias, la empresa privada, la alcaldía y el New York City Football Club, que es uno de los equipos que creo que es el que está liderando esta iniciativa. Bueno, vemos que también aquí es bueno cuando tenemos a diferentes auspiciadores para programas que dan incentivaciones para que nuestros jóvenes no estén en las calles, pero estén en un local que sea productivo. También les está demostrando cómo es trabajar en un equipo, no es solo el fútbol, pero es también para el futuro. Y creo que esto es una demostración de la inversión que se está haciendo aquí en Queens, especialmente aquí en el parque de Flushing Meadows Corona Park, el mismo parque donde yo aprendí a jugar fútbol. Bueno, yo soy de acá, yo creo que fue el primer, hace 30 años yo vine a Nueva York y este fue el primer parque que conocí, yo viví aquí al frente. Bueno, señor Moya, una pregunta, ¿cuántas canchas, porque nosotros hablamos de fields, pero realmente son cuántas canchas se están desarrollando en este programa? Bueno, creo que la misión de ellos es tener unas pocas, como 10 mil creo, canchas en toda Nueva York durante cinco años que están promoviendo eso, pero aquí en Queens creo que esta es la tercera que han hecho y van a seguir haciendo más, pero lo más importante es que abrimos ese camino para los jóvenes que de verdad quieren jugar este gran deporte que nosotros queremos mucho y esto es el primer paso, ¿no? Bueno, realmente le agradezco muchísimo por su tiempo, por su apoyo y por estar involucrado en este tipo de iniciativas que son de tanto provecho para la comunidad. Yo quiero que le regale un saludo a nuestra gente de área de Nueva York y que continuemos trabajando por la comunidad. Bueno, aquí en Flushing Meadows Corona Park, como dije, es el World's Borough, aquí estamos, un gran saludo a toda la comunidad, siempre apoyando, siempre ahí para nuestros jóvenes y esto es una demostración de lo que hemos podido hacer hoy día. Gracias. Bueno, amigos, yo soy Carlos Plaza para Aria New York. Gracias.